Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Fiscales en Nueva York comunicaron que el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido trasladado a una unidad menos restrictiva de la cárcel de Brooklyn, en la que se encuentra después de que su abogado se quejara hace semanas de las malas condiciones en las que estaba el exmandatario. En una carta al juez Kevin Castell de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, varios fiscales explicaron que Hernández ha sido cambiado y colocado en otra unidad en la que tiene el mismo acceso al resto de la población carcelaria, como a llamadas telefónicas, correos y visitas. Luego que el juez Kevin Castell haya ordenado una revisión a las condiciones en las que se encontraba el expresidente Juan Orlando Hernández en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, él fue movido de unidad y ya se mezcla con otros detenidos. La defensa legal del exmandatario reveló a OPSA que ellos ya pueden visitarlo, situación que había denunciado en la audiencia del 10 de junio el abogado Raymond Colón. Ya hay acceso todos los días para verlo, él se encuentra en una sección controlada donde hay varios presos, está de ánimo muy bien, afirmaron. Dentro de la misma unidad donde se encuentra Hernández Alvarado, también está el famoso cantante R. Kelly, declarado culpable de crimen organizado y tráfico sexual. En esa unidad ellos dos ya se habrían topado o hasta convivido, según la defensa. El presidente está en la misma unidad que el cantante R. Kelly, contaron los abogados del expresidente hondureño. Anteriormente Juan Orlando Hernández se encontraba en la unidad KH4, donde no se mezclaba con otras personas y estaba en solitario. R. Kelly no es la única personalidad con la que se mezcla el expolítico hondureño, ya que en la misma cárcel están los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. También está el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, cuyo juicio está provisto para octubre de este año por cargos de narcotráfico. Como suele suceder en Honduras, las noticias comenzaron a hacer rumor dentro de la población hondureña. Javier Rivera Madariaga, el mayor de los tres hermanos del cartel Los Cachiros, que siguen vivos y se habían regado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar acusaciones de narcotráfico. Pocos días después se filtró a los medios sociales, luego a la radio y luego a periódicos. Pronto estuvo fuera de dudas que Javier estaba bajo custodia de los Estados Unidos. Tras su entrega a autoridades antidrogas de los Estados Unidos, las interrogantes sobre lo que tenían o no tenían los cachiros comenzaron a salir a la luz pública. Se trata de millonarias inversiones que se extienden a lo largo de casi todo el país y que recientemente fueron solicitadas para privación de dominio en un comunicado edictal del Poder Judicial. Muchas de las propiedades se encuentran en zonas del litoral atlántico, Olancho, Cortés y otros departamentos de Honduras. Poder conocer de primera mano los sitios en los que Los Cachiros desarrollaban su actividad en vastos terrenos que abarcan fincas y propiedades que hoy parecen semiabandonados. El recorrido llevó a un equipo de los reporteros por caminos que se internan a través de cerros y calles que aún no están culminadas. El destino inicial es el pueblo de San Esteban, Olancho, feudo de Los Cachiros por muchos años y en el cual sus habitantes se muestran muy cautelosos para tocar el tema de las operaciones de estos señores de la droga, como los cataloga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y publicaciones sobre crimen organizado en la región centroamericana. En San Esteban, el edicto de un juez con jurisdicción nacional manda el aseguramiento de casi una veintena de lotes de terreno, fincas y propiedades que están a nombre de Ganaderos y Agricultores del Norte, empresa que era propiedad de Los Cachiros. Muchas de las fincas, de hecho, la mayoría, siguen siendo ocupadas o cuentan con la presencia de ganado vacuno, del cual se sigue sacando producto y que, de acuerdo al edicto del juez con jurisdicción nacional, deben ser aseguradas por la OAD. El hermano de Javier, Davis Leonel, y posiblemente su otro hermano, Santos Isidro, se habían entregado también para enfrentar los cargos. Los detalles de su entrega eran vagos. Una de las versiones más difundidas decía que se habían entregado en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Pero otros decían que había sucedido en una isla del Caribe y otros más contaron a Insane Crime que ocurrió en el mar, en aguas internacionales. El resultado fue el mismo. El núcleo de un grupo del que pocos en Honduras hablaban, hacían unos cuantos años que se encontraban en tutoria estadounidense. Ejemplo de este extremo es esta finca, en la que hay que transitar varios kilómetros en un angosto camino de una sola vía para poder llegar al sitio. Las propiedades, todas, se encuentran en desvíos de la carretera principal de San Esteban a Juticalpa y como se observa, el silencio en estos terrenos únicamente acrecenta la incertidumbre de quién puede estar vigilando a algún visitante desconocido, del cual, por supuesto, ya tendrán conocimiento los ocupantes de las propiedades desde antes de su arribo. Aquí se explota ganado y la inmensidad de sus tierras genera condiciones propicias para que nadie sepa qué se lleva a cabo más adentro. Los lugareños que se atreven a comentar algo sobre los cachiros fuera de cámara los describen como hombres muy amigables y de muy buena voluntad en muchos casos, principalmente Javier Rivera Maradiaga o Javier Cachiro, como todo mundo le conoce. Era la principal figura de respeto cada vez que se hacía presente a la feria de San Esteban y no dudaba en ayudar a alguien que tenía necesidad por problemas económicos. Nunca dejó de asistir a una feria, dicen. Tras la entrega de Javier y Leonel Rivera Maradiaga, cada una de las propiedades que están a nombre de ganaderos y agricultores del norte y que están en la zona fueron despojadas de sus respectivos rótulos. Tal es el caso de esta finca, la que parece estar abandonada, pero tras unos minutos de permanecer frente a ella, notamos la presencia de personas que la habitan, aunque casi siempre da la impresión de estar vacía. Los relatos de quienes viven ahí dicen que era frecuente que partidos de fútbol de niños del lugar fueran interrumpidos para permitir el aterrizaje de helicópteros en esta propiedad, principalmente en campañas políticas, aseguran. Los cachiros habían estado prácticamente fugitivos en su propio país durante años, aun cuando no enfrentaban cargos criminales en Honduras. Nos muestran que a distancia hay una torre de vigilancia con una antena de telecomunicaciones a la par. Aquí se encuentran restos de animales y estiércol del mismo, así como pequeños indicios de que alguien había pernoctado en la cima del cerro no hacía mucho tiempo. Era común ver helicópteros que se dirigían a la cima de este cerro, tan alejado del pueblo, dicen los lugareños. Incluso se hace difícil explicarse cómo se subió el material para edificar la torre si no hay una calle para que un vehículo transite. Así era el imperio de los cachiros, tan inmenso como inimaginable, a tal grado que las autoridades de la Oavi, atendiendo el edicto judicial, todavía siguen asegurando propiedades de la familia identificadas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdan las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.